Miren eso mi gente, ¿habían visto esa dimensión de costilla alguna vez? ¡Qué grande! Saludos mi gente y bienvenidos a un nuevo video, amigos míos. Siempre en cada ciudad que visito les enseño algunos restaurantes. En el caso de este, queda en International Drive en la ciudad de Orlando, Florida, en Estados Unidos. Se llama Long Haul Steakhouse y lo mejor que tiene es que está al lado del Icon Park. Atrás de mí está esa, que es la sillita más alta del mundo. Aquí tenemos la estrella que está espectacular y esta es la silla, amigos míos, más alta del mundo. Y como ven, mi gente, ahí mismo tenemos International Drive, que es la principal calle donde tenemos todas las atracciones espectaculares. Tenemos el McDonald's más grande del mundo y tenemos el Icon Park. Hay muchas de las atracciones espectaculares que hay aquí. Entonces, el restaurante está bien bonito, queda en International Drive. Tienen tres opciones. Tienen este que se llama Long Haul Steakhouse. También tienen otro que se llama Charlie Steakhouse y todos están espectaculares. Entonces vamos a comer aquí para que ustedes vean cómo es comer en este lugar y si todos los Steakhouse son iguales. En este caso, amigos míos, el parqueo está atrás del restaurante. Y en el caso de estos restaurantes, amigos míos, Long Haul Steakhouse es una cadena de restaurantes de comidas informales. Con sede en Orlando, Florida, en Estados Unidos. Se fundó el 10 de agosto de 1981 y tiene alrededor de 559 restaurantes de este tipo. En Estados Unidos, Puerto Rico y Juan. Y este restaurante lo que sirve es bistec, pollo, hamburguesas, ensaladas y muchas otras cosas. Este es el lobby, amigos míos. Cuando entran, este es el lugar donde pueden ya reservar su mesa. En este caso está bastante vacío porque es bien temprano. Son alrededor de las 4 de la tarde. Como ven, miren qué temática más bonita. Miren, ahí tienen el bar. Si les gusta sentarse en el bar y ir viendo ahí la televisión. También tenemos aquí todas estas mesas espectaculares. Vamos a dar un recorrido por el restaurante para que vean qué bonito está. ¿Qué ustedes creen de esto, amigos míos? Miren eso, qué bonito. Ahí vemos a unos cuantos hombres montados en su caballo con esa temática del oeste. ¿Qué tenemos aquí de comida? Miren, por aquí podemos ver los postres, los vinos. Y, amigos míos, los vinos van desde $6.99 hasta $9.99. Miren, tenemos muchos corteles. Y las cervezas van desde $5.49 hasta $6.49. Por aquí tenemos, amigos míos, las entradas. Y las entradas están desde $5.99. Miren, por aquí veo algo que debe estar delicioso. Que son Steve House Wings. Que son alitas, amigos míos, de pollo. Y valen $11.49. Lo primero que nos pedimos es esta cerveza. Miren qué bonita está esta jarra. Y es la cerveza Estela. Casi siempre pido corona, pero esta vez me decidí por la Estela. Bien fría y bien rica. Miren, mi gente, lo que nos trajeron ahora. Miren qué rico se ve ese pan y con mantequilla. Bueno, mi gente, voy a probar este pancito. Está bien suavecito y bien calentico. Vamos a ver. El pan está calentico, bien delicioso. Y lo que más me gusta es que no tiene mucha sal. Espectacular. Y se ven como granitos así arriba del pan, mi gente. Así que es pan de trigo. Y miren, mi gente, lo que se pidió Molly. Es una ensalada. Como ven ahí, esa ensalada tiene lechuga. Tiene esos pancitos tostaditos. También tiene queso. Vamos a probar a ver si está tan rica como se ve. Primero voy a probar los pancitos. Está bien rico el pancito. Vamos a ver la lechuga. Delicioso. Les digo, mi gente, que esto está espectacular. Yo no soy de comer mucho ensalada, pero esta lechuga junto con ese pancito y ese queso por arriba le da un sabor riquísimo. Ahí va Molly, mi gente, a probar su ensalada. A ella sí le encanta la ensalada. Dice Molly que el dressing que tienen es el dressing de bacon, que está riquísimo. En el caso de este plato mío, amigos míos, se llama Borni Ribeye y vale $31.79. Trae puré de papa y me pedí aparte un macarrón en cheese, macarrones con queso. En el caso de Molly, amigos míos, se pidió unas costillas. Se llaman Baby Buck. Estaron $27.29 y le pueden agregar otras cosas. El de ella vino con arroz. Para que se tengan una idea, le pueden agregar cosas como un tazón de cebolla por $2.99. Una sopa de langosta en $2.99. También hay cosas que viene incluido con este plato. Que no les cuesta nada. Un ejemplo, pueden agregar arroz sazonado, puré de patatas, papas fritas, muchas otras cosas como brócoli. Miren eso, mi gente, habían visto esa dimensión de costilla alguna vez. ¡Qué grande! Por lo menos para la cámara se ve muy bonita. Vamos a ver si está tan rica como se ve. Voy a probar las costillas de Molly a ver cómo están. Esto se ve delicioso. Está riquísima, mi gente. Pero con esto uno se embarra mucho. Lo mismo para uno como tal que para la cámara. Pero bueno, son cosas que pasan. ¡Wow! Deliciosa, bien blandita, tiene un sabor bien rico. La salsa barbecue le da un sabor increíble. Yo lo he hecho en la casa, pero que va, no queda así. Ahora voy a probar mi bistec, amigos míos. Lo pedí bien cocinado. Está el primero que casi no está cocinado. El otro que es medium. Y en el caso de este es más que medio, bien cocinado. Una delicia, amigos míos. Riquísimo. Entonces ahora voy a probar mi puré de papa. ¡Wow! Mi gente, este puré de papa está delicioso. Esta carne en la pediza tan grande así, mi gente. Los que me siguen en mis videos saben que nosotros siempre traemos en nuestros viajes a nuestra perrita negrita. Y ella no come bolitas ni nada de la casa. Hay que traerles cosas del restaurante. Y este ha sido el único restaurante como tal, que hemos visitado como tal, fuera de lo que es los parques. Estuvimos en SeaWorld, también visitamos el parque Deco en Disney World. Pero fuera de los parques, este es el primer restaurante que comemos aquí en Orlando. Pero este está espectacular, por eso decidimos hacerlo en el último día de nuestro viaje a Orlando. Vamos a ver cómo está el macarrón en cheese. Delicioso. Nosotros no sabemos realmente qué restaurante coger, porque tenemos tres restaurantes bien cerquita aquí de International Drive. No sé si ustedes conocen este arroz. En el caso del plato de Molly, trajo las costillas, el arroz y la ensalada que viene. En el caso de este arroz dice que se llama arroz pilaf. Yo nunca lo había escuchado. Si ustedes lo han comido, déjenme la baja en los comentarios. Está bien rico, mi gente. Tiene un sabor espectacular. Y es como si probara una paella. Es un arroz bien mojadito. Riquísimo. Así que les recomiendo que no solamente en este steakhouse, sino en cualquier steakhouse, coman porque realmente son buenos. Y mi gente, el puré de papa está delicioso. Tiene como una mantequilla adentro. Riquísimo. Pues mi gente, miren esto. No nos lo pudimos comer todo. Como ven, Molly solamente se comió la mitad. Así que nos vamos a llevar esta otra mitad para negrita. Y aquí en este pozo que me dieron, amigos míos, me llevo yo la mitad de mi bistec que tampoco me lo pude comer. Lo que sí me comí fue todo mi macarrón con queso, que estaba delicioso. Yo no soy muy amante del macarrón en cheese, pero estaba espectacular. Cuando lo probé por la parte de arriba estaba tostadito. Y entonces era como si te comieras una pizza. Cuando lo probé adentro tenía jamón riquísimo. Bueno, me lo comí completo. La carne me comí la mitad y me comí un pedacito de costilla de mol y eso que habíamos comido bien temprano. Les digo, mi gente, que este es el restaurante donde yo he comido que más me ha gustado. Todo ha estado riquísimo. Así que se los recomiendo si vienen a Orlando que visiten este restaurante. Y mi gente, yo no pensé que iba a ser tan barato este restaurante. Solamente gastamos 70, 88. Y vieron todo lo que comimos y la cantidad que fue. Como vieron, un restaurante realmente de lujo, bien bonito, con una temática espectacular. Y más en una ciudad como esta de Orlando, que es la ciudad que más visitantes recibe al año aquí en Estados Unidos. Aquí atrás de nuestra mesa está el bar y aquí a la derecha tenemos la cocina. Realmente el toque que tiene este lugar con esas luces, así como si fueran a la luz de la vela, está increíble. Miren qué bonito está el área aquí de la recepción. Aquí se sientan a esperar ya cuando están esperando por su mesa. Que me imagino que los fines de semana se llenen. En el caso de hoy está vacío porque es miércoles. Miren qué bonito, amigos míos. Y miren qué temática más espectacular. Esos jinetes arriba de esos caballos. ¡Wow! Como si estuvieran arriando el ganado. Miren las lámparas, qué bonitas. Todos los cuadros están increíbles. Y ahora tengo la posibilidad de grabarle completamente todo esto porque no hay nadie aquí. También tenemos aquí al final esa chimenea. Y también tienen mesas grandes para las familias que son numerosas. ¡Wow! Y la temática de este lugar me ha impresionado. Miren eso ahí, ahí tenemos en esa pared una montura para un caballo. Son apenas las 5 de la tarde, amigos míos. Estamos comiendo bien temprano. Y aquí en International Drive realmente empieza lo que es la vida de este lugar por la noche. A partir de las 6 de la tarde más o menos. Déjenme abajo en los comentarios si ustedes alguna vez han comido en alguno de estos restaurantes. Steve Howe en Estados Unidos o en Puerto Rico que también los hay. Y si les ha gustado la comida. Y esta parte arriba, amigos míos, de esta lámpara. La temática que tiene es como esos tarros que tienen los ciervos. ¡Wow! No sé si será realmente, pero se ve espectacular. Miren qué bonito está esto, mi gente. Aquí tenemos esas hebillas que se ponen en los cintos. ¿Les gustan a ustedes las hebillas grandes en los cintos? Miren qué bonito está esto. Bueno, mi gente, increíble realmente ese restaurante y lo barato que costó. Nosotros decimos barato porque 70 dólares para la comida que nos comimos, que es la mejor que yo me he comido en mi vida. Realmente increíble. Y la cantidad de comida que nos comimos, nos tuvimos que llevar a la mitad para la casa. Cuando salen del restaurante, mi gente, tienen International Drive atrás. Esta es la parte de atrás del restaurante. Y entonces, si van, mi gente, para acá, para la derecha, van a tener el McDonald's más grande del mundo. También si cogen para acá, para la izquierda, ahí tienen el Icon Park. Tienen en la silla, que es la más alta del mundo, también tienen la estrella. Que miren lo alta que es. Y ahí hay unos cuantos lugares, amigos míos. Como el Museo de la Eleusión, que abrió hace poco. También tienen el Sea Life, que es un acuario. Tienen en el Museo Madanto, ¿sabes? Y tienen muchas otras opciones. De todas maneras, todos esos videos los pueden ver abajo en una lista de reproducción. Que les voy a dejar de todas mis visitas a Orlando. Que todas esas atracciones, yo se las pongo en esa lista de reproducción. Pues nada, mi gente. Sin más, así es como vamos a terminar con este video. Me encantó la experiencia de visitar ese lugar. Espero que les haya gustado a ustedes también. Y si visitan Orlando, no dejen de visitar ese Stick House. O otros que quedan aquí en International Drive. Que como les dije, habían dos Stick Houses. No se olviden de suscribirse al canal, de compartir este video, de regalarme un like. Y nos vemos en unos días con un video nuevo. Chao. Chao. Chao.